La vida y el triste final de Earl Holyman El actor Earl Holyman, apuesto y con la boca abierta, nació el 11 de septiembre de 1928, en el noreste de Louisiana en medio de un entorno precario. Su padre, un granjero llamado William Frost, murió varios meses antes del nacimiento de Earl, lo que obligó a su madre, asolada por la pobreza, a renunciar a 7 de sus 10 hijos. Earl fue adoptado cuando era un bebé por un trabajador de un campo petrolero llamado Henry Earl Holyman, y su esposa, la camarera Belma, que crecía en las áreas de Louisiana y Arkansas. Aunque Henry murió cuando Earl tenía 13 años, los padres adoptivos fueron una fuente de felicidad e inspiración al crecer. El entretenimiento se convirtió en una pasión temprana, después de ser el comienzo de una sala de cine local, y Earl, en un momento fue asistente de mago cuando era un adolescente. Con la esperanza de ser descubierto, Earl se escapó de casa con la esperanza de ser descubierto en Hollywood. Después de ese intento abortado, el adolescente regresó a Louisiana e inmediatamente se alistó en la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, mintiendo sobre su edad, 16 años entonces. Asignado a una escuela de comunicaciones de la Marina en Los Ángeles, esto reactivó su pasión por la actuación, pasando gran parte de su tiempo libre en Hollywood Canton. Dado de baja de la Marina un año después de alistarse, cuando descubrieron su verdadera edad, regresó a casa para trabajar en trabajos serviles y completar su educación secundaria. Al volver a alistarse en la Marina, fue elegido para el papel principal en varias producciones del Navy Theater de Norfolk, Virginia. Esto lo llevó a un viaje de regreso a Hollywood después de su esta vez baja honorable, donde asistió a la USC y estudió actuación en la UCLA Drama School y en Pasadena Playhouse, trabajando como asistente de archivos de Blue Cross y el constructor de aviones en North American Aviation. Él comenzó como aprendiz en fragmentos cinematográficos no acreditados en varias películas, como Destino Gobi de 1953 y Scare Steve del mismo año. Pronto, él ascendió de rango y ganó influencia interpretando a jóvenes novatos y pies tiernos y jóvenes sementales en rudos western, dramas de guerra y divertidas comedias. Sus personajes jactanciosos en películas como Tennessee Champ de 1954, Broken Lands del mismo año, Forbidden Planet del 56, The Burning Hills también del 56 y Giant, igualmente del 56. Iban desde oscuros y bondadosos hasta impulsivos y amenazantes. Holyman ganó un globo de oro por su interpretación de apoyo como un hermano loco por las chicas en The Rainmaker de 1956, defendiéndose de las estrellas Bar Lancaster y Catherine Hepburn. Sin progresar a papeles de estrella, continuó brillando un apoyo duradero a finales de los 50 a estrellas de renombre, incluidas las protagonizadas por Lancaster y Kirk Douglas. Trooper Hook, de 1957, protagonizada por Joel McCrea y Bárbara Stanwyck. The Trap, del 59, protagonizada por Richard Widmark. Y Last Train from Gone Hill, de 1959, nuevamente con Douglas and Queen. Aunque las ofertas cinematográficas comenzaron a agotarse en la década de los 60, Earl disfrutaba de forma grosera en su trato con el extraterrestre inocente Jerry Lewis en la alocada comedia Visit to a Small Planet en 1960. Tuvo una escena final conmovedora en un parque con Gerilyn Page, en la sombría pieza de época de Tennessee William, Summer and Smoke, de 1961. Interpretó a uno de los hermanos borrachos más jóvenes de John Wayne en el desenfrenado western The Sons of Kathy Helder, de 1965. Retrató a un vendedor en un juicio por asesinar a su esposa en Un Pacto con la Muerte, de 1967. Y fue un sargento de pelotón al mando en Los Barcos de Angeo, de 1968. Holliman encontró un medio de gran aceptación en la televisión con un papel principal en la serie como el pistolero reformado Sundance, no The Sundance Kid, en la efímera serie occidental Hotel de París, de 1959. Además, demostrar una postura viril en episodios de The Sundance Kid, Twilight Zone, Hake Mate, Bonanza, Dr. Kildare, El Fugitivo, La Ley del Revólver, El Mundo Mágico de Disney y el FBI. También apareció en una serie de películas para televisión que se hicieron populares a finales de la década de los 60. Interpretó al tipo duro y sureño en la aventura de acción The Desperate Mission, de 1969, y en el drama militar Tribes, del 70. Pero dio un giro completo como un buen psicólogo tratando de ayudar a sacar a una prostituta de las calles, en Alexander, el otro lado del amanecer, del año 1977. Todo esto culminó en su programa de serie más popular, un periodo de cuatro años como socio macho de la sexy Angie Dickinson, en Police Woman, de 1974. Un papel que ayudó a convertirlo en un hombre familiar. Con una presencia intermitente en los últimos años, él se vio principalmente en televisión, incluida la aclamada miniserie The Thorn Birds, de 1983, así como en los programas de televisión Empty Nest, In the Heat of the Night, Murder, She Wrote, y Caroline in the City. Papeles regulares en tres series dramáticas. El drama urbano PSY Love You, de 1991, la serie de comedia Delta, de 1992, que fue nominada a un globo de oro, protagonizada por Delta Burg, en una breve secuela de su salida de Designing Woman, y la aventura de acción y ciencia ficción Nightman, de 1997. Un activista político conservador y un rescatador de animales. Él se retiró de la pantalla en el milenio, poco después de aparecer en las películas Bad City Blues, de 1999, y The Perfect Tenant, del año 2000. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Earl Holyman. Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto!